¡Buen show! ¡Buen show, brodis! ¡Buen show! ¡Vale que arranca el tatishow, brodis! ¡Ut, ut, ut, libiculi! ¡Ut, ut, 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 aut, 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 bitr Stephanos! Bluto show, señor. Buen show, me quedé difónico. ¿Eh? ¿Puedo ponernos al aire? Sí, al aire yo. ¿Eh? ¿Podemos empezar el show? Ah, nunca me percaté. Estaba viendo unas stories de Javi Fernández en el programa de Lizzy. ¿Arranca el show? Arranca el show, llegaron un montón de mensajes de buen show. Mirá, la cosa es así. Voy a sincerarme. Estuve muy mareado, me tomé un par de Dramamine y estoy más lento que... No sé, no quiero embarrar a nadie, Vicky. No querés hacer metáforas. No, voy a poner borderies en vivo en mi celular, en YouTube, para sumar una view más. Una view más, siempre suma. Siempre suma y me gustaría saber dónde está el chico este que compartió testículo con vos. ¿Cómo es? No compartió testículo conmigo. Sí, ¿cómo que no? ¿En qué sentido? Vicky, estaba un pedazo de ustedes, tuvieron tubo en los huevos de tu viejo. Me pasaron seis años, Miguel. Bueno, sí, bueno, pero por ahí no te... Vos no lo conociste dentro del huevo, decí. No seamos egoístas. La mitad de él, la otra mitad estaba en el óvulo, ¿no? Es verdad. Pero compartiste... O sea que, capaz... Ya viviste con él antes de tu casa, ahí. Es raro de pensar, pero es un poco cierto. Es un poco cierto. Y otra cosa, para el cosa que Vicky no sabía, vos te acordás que explicamos varias veces que, si se quiere, mi hija también estuvo adentro de su abuela. Sí. ¿Por qué? Lo volvemos a explicar. Porque el material genético... No, ¿por qué? Porque, por ejemplo, cuando una mujer está embarazada, de una nena, esa nena, cuando ya está dentro de la panza de su mamá, ya tiene adentro suyo la cantidad de óvulos que va a despedir a lo largo de toda su vida en sus ovulaciones. Tenías razón. Entonces, los óvulos que a vos te formaron, estuvieron adentro de la panza de tu abuela también. ¿Tenés lindo vínculo con tu abuela materna? Sí. Bueno, dicen que también es por eso, porque tenés mucha parte de ellos. ¿Entendés? O sea, yo soy mi abuela y también compartí testículo con mi hermano. Y compartiste también un huasquín con Martín. ¿La parte de abajo tuya o la de arriba? ¿Cuál es tu mejor parte? La de arriba. Ok. ¿Dónde está? No sé. ¿Dónde está? Pero, no sé, ayer vos no viniste y hoy no vino él, pero él no avisó. No, no, pero llamalo si podés. Te hago una pregunta. Si yo hago un cumpleaños, ¿debería regalar consumiciones también? Sí. ¿En un bar? ¿Qué opinás de la gente que hace cumpleaños y te invita al bar, pero vos tenés que pagar las cosas? Y depende de la macrisis que haya, pero algo tenés que invitar, una torta, un bizcochuelo. Está bien. Un llambancito. Sí. O la primera birra. La primera birra. Exacto. Bueno. ¿Te gustan las consumiciones, Vicky? Me encantan. Bueno. ¿Sabés que me gusta cuando te dan una fichita? ¿Una? Una fichita y esa fichita la cambiás por una conmisión. Uh, no la tenías, Vicky. Una ficha de casino a veces te dan. Este año voy a organizar mi cumpleaños, no sabés lo que voy a hacer, Vicky. Voy a tirar por la ventana todo, Vicky. Me encantaría. Bueno, van a estar todos invitados y lo vamos a transmitir. ¿Podés llamar al... Dale. ...al pibe este? Ay, Dios mío, y la libiculi. Me preocupa igual que no esté. ¿Cómo le gustan a la gente las cosas gratis, no? Si vos te ponés a pensar, todo lo que a la gente más le gusta es gratis. ¿Garchar? Bueno, comernos es gratis. Depende. Por ahí si sos Martín Garabal subís una story del lugar y comes gratis. Capaz fue esa, está buscando cosas. Sí, dale, Martín. ¿Dónde está, boludo? No podemos arrancar. Si hay gente que lo está viendo por radio y está comiéndose unos baches. La parte de nosotros siempre empezamos con Rico, Bebo. Sí, hoy no, pero te me ha roto que, no sé. No, bueno. Vicky, Martín. Necesito ayuda, chicos. Ayuda. Si hay algo que no tengo ganas hoy es de reírme. Ahí está. Sí, nos invitaron a la cumpleaños de Maratea, por supuesto, esta noche vamos a ir. Hola. ¿Dónde estás, boludo? No te puedo hablar ahora. Pero, boludo, estoy al aire, bro. Después que le explicás vos, Anahuel. No, 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 pero pará, 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 pará. Déjame que te explique. Hoy tuve una mañana bastante complicada y no estoy para acá, boludo. O sea, después yo hablo con la radio, después yo hablo. Pusieron unas gomas, unos antipop en el mic que están espectaculares. Y ahora estoy 100% enamorado de los nuevos mics. Porque ya no copea. Está buenísimo. ¿Pero que estoy al aire? Sí, pelotudo, vení. No, boludo, pará. Que la gente va a comentar paparruchadas, Martín. Yo tampoco quiero. Bueno, mirá, lo cuento al aire porque si después saltan las redes y me empiezan a escarchar, quiero que lo escuchen de boca mía primero. Hoy a la mañana me levanté a las 8, decidí hacer algunos trámites en el microcentro, que soy yo. Y bueno, parece que alguien publicó la dirección de mi casa. Sí. Y cuando bajo ahí en Pachuco de Melo y Libertador, bajo y veo un grupo de nenes que se enteraron que voy a hacer Garabalitos ahora en Vacaciones de Invierno, con producción de Javier Falón y qué sé yo. Y había un grupo de nenes ahí que vinieron a saludarme, qué sé yo, porque voy a hacer de Mister Tindo. También voy a hacer de... Es un viaje, es un viaje por todos los estados del ánimo y del alma, con una producción desmesurada, digamos. La verdad que está... ¿Es en el mesura? Sí, es la desmesura total. Hay pantallas LED, interactúo con pantallas, hay canciones en vivo. Bueno, un show soñado. ¿Y por qué no viniste? Bueno, porque cuando salgo... Están los pibes. Están todos los nenes ahí y empiezo a alzar a up a todos, a llenarlos de besos, pero no llevando al nivel de Neverland, sino besos tranquilos en la comisura, con los papis presentes. Y en un momento determinado, tipo, alzo a uno de los nenes y resulta ser que es un enano. Y esto ya me había pasado hace dos años a mí. Y me dice, yo soy el papá de Facundo. Tengo 45 años y soy contador. ¿Me podés bajar? No, boludo, qué taracho. Pero vos no te diste cuenta que era un enano. Son parecidos a Robbie William. No es muy difícil darse cuenta. Bueno, este tenía una gorra para atrás y me confundió. Entonces luego abajo... ¿De qué era la gorra? La gorra era de Golden State. Ah, ¿de los Warriors? Sí. Entonces lo bajo y le digo, te pido mil disculpas. Se trata de un malentendido, no tuve mala intención en esta, no sé qué. De hecho, tengo la típica. Digo, tengo un amigo enano. Me dice... Que no es verdad. Nos gusta que nos digan talla baja. Te pido mil disculpas. O sea, mira cómo estoy, estoy temblando. Y me dice, pero estás temblando, me parece que no estás de nervios. Está todo perdonado, me dice. Pero me parece que tenés un problema de salud. Tenés que ir rápido a un médico porque este temblor no es normal. No es ni de frío ni de nervios. Le digo, bueno, pero... Bueno, esperá que me pida un auto. Me pido el auto, ya preocupado. Estoy esperando el auto. Me dicen, no hay coches disponibles, no hay coches disponibles. Bueno, voy a la parada del colectivo. Tienen la parada del colectivo. Y bueno, me voy a la guardia allá para llegar tranquilo al show y descartar que no sea nada grave. ¿Nada grave en qué? No sé, Miguel. No sé si la de Michael Fox o otra cosa, pero me pegué un cagazo. ¿A todo eso el enano ya seguía estando con vos? ¿O vos ya habías...? No, no. Porque él me dijo, te llevo con el auto. Y yo le digo, mirá, no es por no confiar, ¿viste? Pero el flaco se pone unos zapatos de plataforma para llegar bien a los pedales. Y yo digo, a ver si se manda un cagadón y terminamos los dos estrellados contra un local de prestigio de la pinturería. Sí, sí. Y alguna camarada que quiera responsabilidad en el programa. Y entonces, bueno, nada. Me estoy en la parada del colectivo porque no venía ningún auto, ¿viste? De la compañía que yo contrato, que antes tenía cáncer y ahora ya no tengo, que es Cabify. Y en ese sentido, si quieren entrar a la radio también, y en ese sentido estoy ahí de parada y se acerco a una persona en situación de calle. Y me dice, disculpá, yo le digo, mirá, no tengo nada, estoy pasando un momento de mierda. Y me dice, no, nada más que un abrazo. Y digo, bueno, a ver lo que yo antes. Y me dice, estamos invisibilizados por esta cultura capitalista que hace que nos acostumbramos. Entonces le di un abrazo y, tipo, no sé si es que hacía frío, que yo estaba mega nervioso, no sé qué. Le digo, ¿querés subir al departamento o preferís encargar para un telo? Y me dice, nunca fui un telo en mi vida. Y le dice, bueno, subimos al telo. Entonces, bueno, la verdad es que no se me paró. O sea, me puse re nervioso. No sé si fue porque la columna de Cecilia, sé que hablamos de los problemas, de cómo pesa el machismo. Sí, sí, sí. Bueno, me puse re nervioso. Le estaba por decir, es la primera vez que me pasa, pero dije, no, eso no lo tengo que decir. Está trillado. Entonces, nada, nos damos un abrazo, no sé yo, me dice, está todo bien. Y le digo, bueno, podemos volver otra vez más y charlar, no sé yo. Me dice, no, yo la verdad no tengo tiempo que perder, ¿viste? El homeless. Y me dice, sí, y yo le digo, bueno, está bien, pero me gustaría saber cómo llegaste acá. Si necesitas algo, me dice, yo era científico del CONICET, me dice él. Y me dejaron en la calle. Me decía, perdí todo, no sé qué. Y le digo, uy, ¿te puedo ayudar de alguna manera? ¿Querés tener una story? Y me dice, mirá, ¿me podés ayudar porque estoy terminando de desarrollar una máquina y necesito una inversión inicial de 2.000 dólares? ¿Me podés prestar 2.000 dólares? Y le digo, me tengo que ir a la radio, estaba por ir al médico, no sé ni tu nombre. Me dice, me llamo Doctor Facundo Traviata. Y le digo, bueno, vamos al banco. Yo, ¿viste? 2.000 dólares, no es nada para mí, ¿sabés que me está yendo re bien? Sí. Ay, Dios, boludo, boludo. ¿Me podés escuchar algo? Sí. ¿Tenés 6 segundos para entrar al estudio o no volver nunca más a Vortex Rock? ¿Cuánto? 6 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. ¡Qué verga todo! Bueno, y bien, bien el ligero. No era un homeless, era un científico que estaba un poquito sucio, pero no es lo mismo. Fede Ballarini. Era parecido a Fabrizio Ballarini. A Fabrizio Fede, le dije. Vos lo tirás en la calle un par de días y parés un homeless también. Un día. Sí, es verdad. Es muy grandote igual. Ay, Dios. Bueno. ¿Qué haces, neurociencia con gorra? Todo bien. Estoy con muy pocas ganas de reírme y creo que hasta la gente que más gracia me causa hoy no podría conmigo. ¿No? Mirá, poneme a prueba. Gordito con gorra, gordito con gorra, gordito con gorra, te haré reír. Gordito con gorra, gordito con gorra, gordito con gorra, cari de híjido. Perdón. 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 Estaba aviando, Martín, señor. Fue lo peor que hice en los medios pasivos de comunicación. ¿Por qué no probaste algo más elevado o alguien que lo haga por vos? O que llamen. ¿Quieren hacer reír a Migue? ¿Cuál es mi cámara? ¿Esa? Ninguna. Es siempre la misma, Martín. ¿Esa? Esto dice el Torito siempre. Siempre la misma, Martín. Hola, Vicky. ¿Cómo estás? Hola. Hagan reír a Migue Granados. Ahora. 4-9-6-6-8-9-0-0. 4-9-6-6-8-9-0-0. El que hace reír a Migue Granados se lleva uno de los premios que tenemos acá en la radio que son increíbles. 4-9-6-6-8-9-0-0. Llamen ahora. Sin filtro. Uy, tengo ganas de eructar. Yo me vomito. ¿No llamó nadie? Hola, ¿quién está del otro lado? Hola. Hacé reír a Migue. Migue. Por favor, reíte. Mirá, yo estoy pasando un momento de mierda. El lunes me dejó mi novia. Así que, por favor, quiero verte rías. ¿Y sabes qué? Te voy a decir una cosita. Sos un gordito cifero, porque no parás de hacer publicidad de conciencia. Es una locura lo que estás haciendo con Cif. Y que es una buena pregunta más. ¿Cuándo va Brian Bulley al estudio? Turn off. No lo logró, ¿eh? Pero estuvo muy cerca. Hola, ¿quién está del otro lado? Hola. 4-9-6-6-8-9-0-0. Hola. Hola, ¿cómo andas, muchachos? Bien, hace reír a Migue. No se puede, Migue. Con micropene no se puede. Eso sí. Turn off. 4-9-6-6-8-9-0-0. ¿Hay alguien en línea? Hola. Hola. Sí, hace reír a Migue. Hola, gordo, guago. ¿No te cansás de no laburar, gordo? Siempre ponés escucha para no ir a la radio. Turn off. No lo logró, no. Y no lo iba a lograr. 4-9-6-6-8-9-0-0. Hay que hacer reír a Migue. Está en un mal momento. Hola. ¿Quién está al otro lado? Hola, Migue. Hola, Martín. Hola. Hace reír a Migue, por favor. Hola, Migue. Hola. Escúchame. No. Yo te veo. O sea, tengo el celo y te veo la cara. No estás como para reírte y te entiendo. Cualquiera tiene esos días. Pero te pido, por favor, porque hay muchas personas escuchando, ¿no? No es broma. Esto sea. Venga. Turn off. Compresión no se va a lograr. 4-9-6-6-8-9-0-0. Hay que hacer reír al señor Reír. Hola. Hola. ¿Quién sos? Me llamo Franco. Hácelo reír a Migue, dale. Buena música. Migue. Sí. ¿Te puedo decir alguna cosa? Sí. Primero, que me estoy cagando de los nervios. Porque estoy hablando del señor Migue, colorado, Granados. Y segundo, ¿vos viste la verga que hizo Martín? Una verga, vos. ¿Cuándo? Si no te da risa, besa. Ah, fue un elogio. Turn off. No, no lo logró. No lo logró. 3-6-3-1-4-9-6-8-9-0-0. Es el teléfono. Hola, ¿quién es? Hola. ¿Puedes hacer reír a este animal de radio? Sí, señor. Escuchá, Migue. ¿Qué? Turn off. No le gustó. No, no, no. No logró reír. 4-9-6-6-8-9-0-0. Damos tanto. Recibamos un poco. ¿Quién habla? Juan. Juan. Hácelo reír, Migue. ¿Te animás? Bueno, dale. Sí. Dale. Dale. Pero no estoy al aire, ¿sí? Turn off. Estás al aire. No. Ah, Migue, ¿qué haces? Escuchame. Tengo sífilis. Turn off. Tienes que hacer algo que cause gracia, ¿no? ¿O no? No entendí bien por qué, a dónde iba. Hola, ¿quién está al otro lado? Hola. Sí, ¿cómo te llamás? Hola, María Paula. Hola, María. Yo venía a contar a mí de un chiste. A ver. Adelante, María Paula, por favor. Bueno, el chiste va de un koala que subía y bajaba la ramita, subía y bajaba la ramita, subía y bajaba la ramita. ¿Te pareció graciosa? No. Al koala tampoco. Todo bien. Turn off. No, casi. Estuvo cerca, ¿eh? 3632, 4966. Hola, ¿quién está al otro lado? Hola, 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 hola. Hacelo reír a Migue, a ver si podés. Hola, 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 hola. Hacelo reír a Migue y dejá de decir hola, 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 hola. Ah, lo que es lo que le hago a dar. Porque yo llamaba a Rayito de Luz. ¿Qué? Rayito de Luz. Sí, ¿qué? Porque tengo unos bulones que tengo que arreglar con unos focos de la empresa de luz en donde trabajo. ¿Y? Y que no es una de electricidad. ¿Qué? Que no es una casa de electricidad. ¿Esto? Sí. Un programa de tele, de radio. Todo es esto, es un show. Ah, bueno. Turn off. ¡Sí! ¡Lo logró! Ganó. ¡Lo logró! ¡Lo logró! Turn off. Y es que el oyente se fue con lo ganado y cortó el teléfono. Cortó. Hay que llamarlo y darle el premio. Es que no podemos, porque llamó directo. No tenemos los datos. Ay, Dios mío, es la fucking vida mismo. ¿Cómo andás, baby? Bien, Reynol. ¿Bien? ¿Estás mejor? Estoy un poquito mejor, pero como para el mareo me tengo unas pastillitas, me dieron más sueño que Julián Welch. Es de venta libre el Dramamine. Sí, sí. Pero vos sabés que a mí no me pega mal. Yo no fui el precursor de los otolitos, del síndrome de vértigo vestibular, sino vos. Sí, sí, no sé qué mierda es. Pero a mí me hace bien el Dramamine, pero me duerme. De hecho, cuando yo viajo en avión tomo eso. ¿Sí? ¿No tomás el...? Si no tengo el otro, no, porque el otro no es de venta libre. ¿Y tomás eso? Ah, pero el problema es que decían que tenía el Dramamine, por ejemplo, es marca, ¿no? Sí. Sí, la droga se llama Tromanera. Bueno, no importa. El problema que decían es que si dormís mucho en el avión, de repente... Sí, dormís mucho en el avión. ¿Qué pasa? Te puede dar trombosis, te pueden acalabrar las piernas, ¿viste? Como que... Viste que a tanto está bueno pararse en el avión e ir. Sí. Ahí en todos lados. ¿No es muy raro el avión, la cantidad de tiempo que pasás con un montón de externos? Es muy grande la cantidad de gente que va en el avión. Sí, y lo que sabés que me llama mucho la atención del avión, boludo, que antes se podía fumar. Es increíble eso. ¿Cómo es increíble que se podía fumar en un avión? ¿Te acordás que hace mucho tenían el cenicerito? Sí, 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 sí. ¿Cómo se va a fumar un pucho en un avión, boludo? No puedo creer, no puedo creer. Y para mí deberían, a los bebés deberían mandarlos en otro avión, solos. Sí, no está mal. Un baby jet. Un baby jet con los bebés y las... Bebés y mascotas sueltas. Sí, bien. Sin sillas y sin turón. Tipo, como sueltas en el piso, que podamos jugar. Si vos fueses muy, muy, muy millonario. Sí. Y tuvieras tres, cuatro hijos. Sí. ¿De vacaciones te irías con una chica que los cuide? Sí. Sí. ¿Está bien? Yo lo que sea, para mí la plata... Confort, si sobra... Para mí la cantidad de plata que hay que tener para sentirte millonario es la suficiente como para no saber cuánta plata tenés. No, nadie no sabe cuánta plata tenés. No, pero para mí también eso es una condena. Para mí está bueno no tener idea cuánta plata tenés. Pero todo el mundo sabe cuánto tiene. Messi sabe cuánto tiene. Sí, y... No, para mí es que no. ¿Cómo no va a saber cuánto tiene, boludo? ¿Vos pensás que Messi deliberadamente dice voy a evadir impuestos? ¿Voy a evadir millones de dólares de impuestos? No, no, no. Entonces no sabe cuánto tiene. No, pero Messi sabe cuánta guita tiene, boludo. Pero viste que Messi hace una publicidad de una casa de zapatos. Sí. Sí, él se llama Storkman. Lady Stork, Storkman. ¿Vos decís que firmó un contrato hace mucho por 10 años sin salar? Es una marca, creo que es Rosarina, si no me equivoco. En Rosario hay muchos locales de Lady Stork y Storkman. Pero es raro... Es muy raro. Es raro que una figura de la talla de Messi haga... Es muy raro. No conozco la calidad de los zapatos. Por ahí son excelentes. Son excelentes. Pero es verdad, es como una marca que... Pero es una figura demasiado arriba. De Adidas ahí hay un gran abismo. Hay un buraco... Un bucaque. Un bucaque infernal. Sí. Pero vos decís... Para mí hay gente que no sabe, porque si tenés la guita en movimiento, la gente tiene mucha plata. Está en movimiento, no sabés. Todos los días se mira, así como vos te fijás para ver cuántos seguidores tenés o quien te likeó una foto, hay gente que se fija para ver cuánto cotizan sus acciones y cuánta plata tiene estimada. Para mí después de terminar la cantidad de plata no sabés cuánto tenés. Y no. Pero sí, aparte más si tenés 20 casas, 20 departamentos, toda esa gente que... ¿Qué sabés? Están alquilados todos. Pero para mí la gente que tiene mucha guita labura para hacer guita. Entonces sabe. Porque es como vos sabés cuántas series hiciste y vos sabés tus cosas, boludo. El que labura, los empresarios, es lo que hablaba anoche con mi viejo. Los empresarios no laburan, su único fin es la guita. Sí. No es que laburan por, no sé, o por pasión o porque les gusta. Les gusta el negocio, les seduce hablar de guita, de dinero, ganar algo, seducir una marca. ¿Pero no pensás que hay algo que es que cuando ya estás en la rueda del poder y de la ambición ya deja de ser la guita en sí y es estar en movimiento y tener poder? ¿Vas a ser el poder? Y cuando el chabón ya es multimillonario y no se toma un tiempo, es lo que hablábamos anoche. Pero si es Susana Jiménez, ¿para qué quiere guita? No, pero Susana Jiménez es una millonaria... O disfruta. Obvio. Bueno, porque se rasca bastante. Obvio. No es boluda, o sea, se dio cuenta de eso. Pero los millonarios que nunca paran y tienen 70 un día por el otro, un montón de propiedades, 70 y ¿qué vas a hacer ahora con 70? Te va a disfrutar la vida y te quedan dos, tres años, boludo. Porque es verdad, y el estrés que te da también ser un empresario no es lo mismo que el que vive en el lugar donde salió el otro día Nico Gutmann en Grecia, en una isla, boludo. Yo pienso también en el estrés de los políticos. Y sí, y otra, para... Que te mata, que te vejenta. Vos ves una foto de Macri hoy, y eso que no es por ahí el más obsesivo del laburo, por así decirlo, y está hecho pija. Y sí, pero está muy viejo. Es que, boludo, sí, y con respecto a desde que asumió. Desde que asumió hasta acá. Sí, y Cristina. Y Cristina, bueno, se le murió Néstor. ¿Qué era lo que ayer me había dicho mi hijo que me iba a pasar? No sé si era un link, capaz que vos lo viste, que hablaba de... De cómo ser presidente ya llegabas con el culo sucio. Ah, pero siempre. Porque tenés que transar con gente para... No lo vi, pero es necesario. Mirá, ayer hubo una discusión de lo siguiente. ¿Con quién? Connie Ansaldi criticó a... Ah, algo leí. A Ophelia Fernández. Sí. Como, me parece talentosa, pero la están usando. No, pero para explicarlo del principio, ¿quién es Ophelia y por qué la bardeó? Ophelia Fernández es candidata a la legislatura, tiene 18, 19 años. Viene acá seguido porque es amiga de los chicos, es divina, es una copada, escucha el programa, todo. Se presenta en la lista del Frente para Todos, Unidad Ciudadana y demás. Estaba en el colegio Pelegrini, en el centro de estudiantes, tuvo mucha visibilidad, militante feminista, aborto, etc. Y ella manifestó su voluntad de ser candidata a la legislatura, qué sé yo. Es chica, 18, 19. Tiene una oratoria espectacular, la rompe, viaja por todos lados. También, perdón, viene acompañado de que ella habla de que no hay representatividad... Juvenil. Juvenil. Y entonces, acompañado de la revolución de las hijas, dice quién es mejor que las hijas mismas para representar qué es lo que siente la juventud. Claro, digo, como se puede votar a partir de los 16, ella se postula también para ver si puede representar una voz más joven y qué sé yo. Y entonces recibe muchas críticas, ¿no? Una de las críticas, uno de los críticos de ella es Eduardo Feynman. Eso ya te pone en un lugar... ¿Igual de él? Sí, sí, se viene peleando desde las tomas de los colegios, la bardea por el lenguaje inclusivo, la bardea por la toma de los colegios. Ah, sí, sí, se viene todo el tiempo. Pensé que hablabas de lo de Connie. No, no, a Ofelia. Más allá de que te guste o no, yo creo que la verdad hay un desconocimiento de un montón de políticos y de repente aparece alguien joven, nuevo, que quiere entrar, tipo, y la verdad que focalizar para criticar a esa persona nueva, que quiere entrar, me parece una boludez. Y ahí fue que Connie dijo algo. Y Connie dijo que le parecía una pida talentosa, pero que sentía que la estaban usando, ¿no? Que por qué no armaba algo nuevo de cero en lugar de meterse con un montón de, no sé, peronistas, quimilistas. Sí, que como que esos grupos le estaban captando a ella para tener los votos de la pendejada que piensa como ella, ellos. Sí, lo cierto es que más allá de que hubo un montón de gente que saltó a bardearla con el Ansaldi, que tenía como argumento medio lábile, medio flojo de papeles y qué sé yo, yo lo que pienso es, no se puede arrancar de cero, nunca arrancás de cero. Cuando hablamos de los espacios que hay, qué sé yo, la gente que está en la política está hace mucho tiempo en la política y vos no necesitas territorio, consenso, gente. Y boludo, es como arrancar de cero un programa de radio. O arrancar de cero cualquier cosa, primero laburás con uno y después por ahí lo hacés. O sea, la manera de arrancar es arrancando, qué sé yo, como que también... Y después se agarró Malena con Connie. Claro, bueno, por eso te digo, salió mucha gente a respaldar a Bacar, no sé, Malena, Mengolini, etcétera, etcétera. La misma Ophelia, a discutir. Más allá de la discusión en sí, yo digo, es en política, más que en cualquier otra cosa, hay gente que está hace muchos años y vos tenés que ir logrando concesiones. Uno no puede ir con la de uno. O sea, nosotros hacemos el programa que nos gusta. Por ejemplo, ya lo hablaste de la radio. Sí. Hacemos tal cual que nos gusta. Eso no quiere decir que estemos de acuerdo con todas las cosas de los lugares a donde vamos, ni que nos guste el 100% de lo que hacemos. Obvio. ¿No? A veces a uno le gustaría faltar, a veces le gustaría irte una hora antes, dos horas antes. No, a todos nos gustaría. Digo, la vida está llena de concesiones. Digo, si eso se compara con ensuciar un poco convicciones y eso, ¿no? Obvio. Pero, boludo, la gente, ahora, ¿vos cómo crees en un político que, boludo, hasta hace un mes bardeaba al que ahora es su alianza, boludo? Y lo mataba, no lo bardeaba, lo mataba. Y. Entonces, boludo, que es como, somos unos pelotudos, boludo. Y es complicado. Pero también pasa en la gente. Bueno, boludo, pero es como que nosotros, yo te bardeé públicamente y después hago un programa con vos, boludo, así tal, el gordo careta. Y depende cuál sea el bardeo. Si vos decís, tipo, nunca haría una alianza con tal, por ejemplo, Carrió decía, nuestro límite es Macri, Macri es la mafia, nunca haríamos una alianza con Macri. Nunca haríamos. Y de repente son mejores amigos, es raro. Si vos decís, Massa es un traidor, Alberto Fernández es un traidor, que yo soy, y después a los dos minutos tenés que, tipo, mirar para abajo y votar una fórmula que los compone, y bueno, sí, es raro. Pero también pasa con la gente. Yo invito a que cualquiera que en el 2015 votó Macri, ¿no? Vos decís, ¿la gente por qué votó? ¿Qué decía? Que el dólar estaba caro, que la inflación era muy alta y que merecíamos ganar más por el mismo laburo. Todos decíamos eso. Yo no escucho a nadie que vote a Macri diciendo, che, el dólar está demasiado barato, me gustaría que valga arriba de 40. Y que no podía comprar dólares. Sí, claro. Ponle que eso es así, pero digo, y ahora nadie quería que las cosas suban de precio, que haya más desocupación, que haya más pobreza. Nadie quería eso. Entonces, si vos votaste eso porque querías que mejoren todas las cosas que te parecían una mierda, la verdad es que no mejoraron todas esas cosas. Ahora, si vos votaste porque odiás al partido, odiás al kirchnerismo, odiás al macrismo y votás, bueno, está bien. Pero no votaste en consecuencia de que querías que quieras cualquier cosa. Esas son diferentes maneras, ¿no? Comprendo. Pero ese es un documental que después te lo voy a pasar, le voy a decir a mí cómo me lo pase, que habla de eso. De cómo, por ejemplo, uno, si quiere entrar, por ejemplo, querés entrar a hacer política limpiamente para presentarte, por ejemplo, para presidente, de movida necesitas guita para la campaña. Bueno. Eso te lo da una marca, un laboratorio que después se tenga con vos. ¿Eso en Estados Unidos era? No sé, me lo comentó en la cena, yo creo que estaba muy bueno para ver. Porque hay una serie que es re fácil de ver porque es una comedia espectacular, que es VIP, B corta EEP, yo la recomendé acá, que es con Julia Dreyfus, que es la gracia de Elaine Seinfeld, que es una mina que está en la vicepresidencia y que aspira a ser presidenta, pero viene de una carrera re frustrada. Tiene arriba de 40 y pico de años, tiene todo un equipo recontra incompetente y vas viendo eso. En Estados Unidos es re manifiesto cómo las empresas te dan guita. Bueno, en Brasil pasa lo mismo, Bolsonaro ahora está haciendo mierda el Amazonas, porque tiene un montón de guita de banca de laboratorios y de empresas que explotan el Amazonas y hacen mierda los recursos naturales en pos de las empresas. Y pasa todo el tiempo, acá pasó históricamente con la minería. Todos los gobiernos han hecho pactos con las mineras y las mineras vienen, dan puesto de laburo en las provincias y se llevan todos los recursos naturales afuera. Hablando de tu amiga Patricia Bullrich, ¿te animás a que pruebe con vos, en vivo, de verdad, una pistola Taser? Sí, claro. Te hablo en serio, ¿eh? Pero que la pruebe, me gustaría si... Que te dispare la semana que viene una pistola, no te vas a morir. Pero me gustaría que me la dispare Patricia Bullrich. No, en serio te digo, boludo, te hablo en serio, ¿te animás? No. ¿No? No. Vicky, ¿podemos traer a alguien la semana que viene para probarle pistolas Taser? ¿Te gusta? Sí, me parece que está bueno. O yo me pongo en que me disparen a mí, si no me voy a morir que me lo van a mí, no me importa. Dale. Pero posta. No te deja en las mejores condiciones. ¿Te deja miedo broki loki? Sí, peor que los ramamines. Eso seguro. Para qué, hablando en serio, si alguno me dice que te hace concha, no, pero... No, igual, ¿cuál sería el sentido? Ver cómo me pega. ¿Radialmente? Sí, visualmente, y subirlo nativo, y tener muchos likes. ¿Te gustaría subirlo nativo o te gustaría hacer un boomerang, un videito boomerang? No, 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 un minuto. ¿Por qué no recibir el impacto y volver a recibir el impacto? No, 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 quiero ver qué se siente. Bueno, está bueno. También, si querés, podemos arrancar con algo más tranqui, como, tipo, te pones desnudo en cuatro gambas y con una pluma te hago cosquillas en el perímetro del ano. Eso me gusta también. Eso me parece más agradable. Anontalo para la semana que viene. ¿Qué te parece el torito? ¿Qué te parece el bloque placeres? Placeres. El torito está cumpliendo el bloque placeres, se fue con la tora. Se fue con la tora, la tora, porque... ¿Con la tora? Con la tora. ¿Es judía ella? ¿Es muy rusa? No, él es judío. Escuchá, se fue bien, consiguió una pluma hace un par de semanas para irse de viaje. Bueno, se fue, está bien. Unos días, unos días. Que amen. Están viviendo todo rosa. ¿Te querés sacar la campera, bebé Rosé? No, 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 estoy bien. ¿Así querés estar? Sí, estoy medio abicol, tío. Sí, me parece que deberíamos llevar el show a otro nivel y hacerlo acostados. Lo podemos pensar. Porterix.com La selección argentina tiene un pasado glorioso, pero esa gloria puede ser una carga difícil de llevar. El fútbol cambió, nosotros cambiamos. Arranquemos un nuevo viaje mirándose a lo que viene. ¿Por qué nadie puede avanzar mirando para atrás? Uber y AFA, allá vamos, súbite. Uber, sponsor digital de la selección nacional. ¿Tentación por algo rico? Tenemos la solución para vos. Llegaron las granolas de maicena buenas semillas. Una deliciosa mezcla de cereales, frutas, fuente de fibra y libre de gluten. La calidad que ya conoces, más los nutrientes de las semillas. Tentate con maicena. ¿Quieres saber cuál es tu próxima remera? Vitaloshi. Calidad premium. Más de 200 diseños en tu pecho. Vitaloshi es ropa de rock, hecha por gente de rock. Y en merchandising oficial, porterix.com Pedir en Sushi Club es mucho más que pedir un delivery. Es reunirte y disfrutar de un momento especial con la gente que querés. Es vivir una experiencia diferente en donde más te guste. Pedir en Sushi Club es salir adentro. Hola, somos Lucas y Vicky. Hola. Y hoy te vamos a hablar de Richard. Richard es taxista y dice que tiene 46 años, pero en verdad tiene 62. Ni idea por qué miente con eso porque nadie le preguntó nada. Su nombre real es Ricardo Monteagudo. Al parecer está saliendo con Carmen Barbieri y siempre nos cuenta todo lo que hacen juntos, más a nivel sexual que otra cosa. Antes de salir con ella, tuvo affairs con varias famosas que no vamos a nombrar, pero una era María Julia Oliván. Bueno, dijiste que no ibas a nombrar. Igual, creo que está más enamorado de la codevilla que de otra cosa. Tiene un triple implante de tabique, 6 bypass, nos dijo que le encantaría tener la nariz de Peretti, tiene un grupo de mejores amigos que se llaman así. El bolsa, el canuto, virome sin la valvulita para escribir, la pajita del bagio, el billete enrollado, tarjeta blanca, púa de jóvenes por dioseros. Dice que es hijo único, pero también tuvo un hermano que murió en la guerra barrial por un ajuste de cuentas. Además de todo lo sexual, le gusta Arjona y Lerner. Mucho no coincide, pero es así. Y escucha radio desde que tiene 4 años. Bueno, ese es Richard. Ahora lo conoces un poco más. En Sancor Salud, estamos cerca de cada argentino que elige vivir saludablemente. Con 150.000 profesionales de todas las especialidades, 15.000 centros médicos, 500 puntos de atención y planes pensados para vos. Sancor Salud. La salud cerca de todos. Hola, somos Vicky y Lucas. Hola. Y hoy te queremos presentar a Asa Akira. Una de mis preferidos. Asa Akira tiene 49 años. Es chino, judío, manco, albino, toba, maradoñano. Le falta el menique del dedo derecho del pie izquierdo. Tiene rulos y es dueña de la cadena de supermercados 4U. Está al tanto de todo lo que pasa en el mundo de la farándula. Es fanático del potro Rodrigo y tiene toda la data de qué famosos llevan bolsa y cuáles no. Todo esto igual no es tan importante como su amor absoluto, no tanto por Lucy, que es su esposa, a la que le achicó los pies, sino por Néstor y Cristina Fernández de Kirchner. Dentro de sus frases preferidas encontramos... Hijo de puti, zora, hiroba y novil. Comenme rapito. Arasame hasta que hueva Cristina, boludo. Dicen que reserva una de las cámaras de seguridad del supermercado para mirar intrusos. Bueno, ese es Asakira y ahora lo conoces un poco más. Ramallo Club. Sándwiches de amiga y servicio de lunch. Para tu próxima reunión elegí Ramallo Club. Calidad premium, con más de 80 sabores. Doble relleno, bien cargados y rinden mucho más. Garantía de calidad. Si no te gustan, te devolvemos el dinero. Hacé tu pedido online y retira por una de las 18 sucursales. 30% de descuento todos los días en todos los productos. Ramalloclub.com Hola, somos Vicky y Lucas. Hola. Y hoy te vamos a hablar de Tati Medina. Tati Medina es el primer humorista político en pegarle a todos por igual. Bueno, eso dice él, pero hasta ahora solo le pega al kirchnerismo. Estuvo en el show del chiste, le dijo que no al bailando y ganó dos cóndor de plata. No llegó nunca a la estrella de mar porque lo ganó Enrique Pinti y es un tema que a él le cuesta un poco hablar. Su nombre real es Roberto Carlos Medina. Vive en Boedo y dice que conoció a Olmedo el año en que murió. Uno de sus mejores amigos es Jorge Corona y con eso te digo todo. Y además, en sus años de juventud, estudió perito mercantil dos años. Sí, parece que en la carrera él era el compañero gracioso y que por eso se terminó decidiendo por la... Bueno, comedia. Bueno, va mucho a la cantina de Don Carlos, fuma muchísimo a nivel asco, tiene un olor a pucho. Tuvo serios problemas con el alcohol y dice que probó todas las drogas. Y ahora también las prueba. Sí. Tiene siete stems y dos bypass y una vez contó que estuvo 20 minutos muerto. Algunas de sus obras más recordadas son Tati Show. Tres bebés y un Tati Medina. El Tati le pega a todos. Cuidado Tati suelto. Tatánic. El Tati de la gente. Robó Tati. Veinte años de Tati. No te vayas sin decirme Tati. Veinticinco años de Tati las bodas de plata. El show de Tati. Mirá que vino a comer el Tati. El show de Tati en Carlos Paz. Poné los fideos que llegó el Tati. Tati manía. Durmiendo con el Tati Medina. Tati locura. A la cama con Tati. Las locuras de Tati 3. Tati match. El show de Tati parte 2. Ay, Tati, la que me haces. Le pego a todos por igual. La brigada de Tati y los tatitos. Si lo querés contratar... No, por favor. Es súper machista, misógino, facho. Nunca lo contrates. El mail es tatimedinahumor.com.ar Bueno, ese es Tati Medina. Ahora lo conoces un poco más. Y te podés alejar también. Empieza la cuenta regresiva. Flow Music Experience. Presenta Lollapalooza 2020. 27, 28 y 29 de marzo. Hipódromo de San Isidro. Early Bear da la venta a partir del 3 de julio a las 10 a.m. A través de allaccess.com.ar. Socios Club Personal 15% de descuento. Preventa tarjetas Santander hasta el 9 de julio. Inclusive, o hasta agotar stock. Disfrutalo en seis cuotas sin interés o canjealas con Super Club. Lollapalooza. Mucho más que un festival. Invitan Samsung y Budweiser. Produce DF Entertainment. Para más información y condición consultas en santandarrío.com.ar en la app de Club Personal. Hola, somos Lucas y Vicky. Hola. Y hoy te vamos a hablar de Martincito. Martincito tiene ocho años y es el nene más, pero más facho de la historia. Vive en Nordelta y es antikishnerista desde la cuna. Nunca vino con sus padres a la radio y de hecho siempre lo traen Sergio y Manotas. Uno es su chofer y el otro es su seguridad. A veces viene en helicóptero, mirá lo que te digo. Lo único que sabemos es que su papá es empresario y él dice que su mamá es una negra con plata. De la única persona que habla en profundidad es de Norita, una empleada doméstica que lo cría desde que nació. Aunque le cueste admitirlo, es su debilidad fuera de joda. Bueno, ese es Martincito y ahora lo conoces un poco más. Hola, somos Vicky y Lucas. Hola. Y te vamos a presentar a Darío y Darío. Darío y Darío son los conductores de Teleche Noticias y también son pareja. Se conocieron en un chat de Daríos y en el primer encuentro hicieron el tiki-taka. Que no sabemos qué significa, pero bueno, ellos lo explicaron así. Y lo vamos a dejar. Los dos cumplen años el mismo día. 12 de enero, son los dos de Capricornio, lógicamente. Y el día que se comprometieron, contrataron a María Marta Serralima para la ceremonia. Que se terminó yendo cuando los vio besarse en la boca. En el noticiero tienen una pasante, que se llama Cintia, a la cual maltratan por ser mujer. Y le dicen que tiene que estar agradecida por tener un espacio en los medios de comunicación. Sí, además Cintia cobra muy poco dinero y les hace todo el trabajo. Redacta absolutamente todas las noticias. Sí, son bastante misóginos. Recontra misóginos. Comparten una frase de cabecera que es... Siempre nos reímos, siempre. Bueno, ellos son Darío y Darío. Ahora los conoces un poco más. Esto es Últimos Cartuchos. Con Migue Granados y Martín Garabal. Hasta las 4, por Bordelix. Hace 12 años aproximadamente, con mi tío padrino, Marcelo Slotoviazda, decidimos hacer un proyecto de radio, de radio online, una de las primeras radios online, que se empezó a desarrollar en la ciudad de Bahía Blanca. Y en ese momento, hablando con Migue, que ya nos conocíamos vía redes sociales y demás, decidimos hacer el campeonato nacional de estornudos fingidos. Y fue realmente un furor en ese momento. Te estoy hablando de 12 años atrás, te estoy hablando del año 2007. Ah, no, 2006 fue. Y Migue, que fue la primera vez que nos vimos en persona. No trabajaban los medios. Creo que laburabas, eras asistente de producción de 5 años. Del Bahiano. Ah, del Bahiano. Era el que le llevaba el bolso y el perrito al Bahiano. El bolso. ¿Y qué perro era? Un short shire. ¿Jazmín? ¿Cómo Jazmín? Ah, ¿cómo Jazmín? Te gracias. Nos conocimos en ese momento, nos conocimos en un chat de Yahoo, y vino a la radio, ahí en Bahía Blanca, estaba Marcelo Slotoviazda, que aclaro, para que no hayan malos entendidos, no es Marcelo Slotoviazda, el periodista, sino que es mi tío, llama Marcelo Slotoviazda. Igual. De segundo nombre, es Marcelo Slotoviazda Garabal. Y arrancamos el campeonato nacional de estornudos fingidos, vinieron aproximadamente, que fue un furor, vinieron 37 personas, y Miguel, que vino como maestro de ceremonia, para arrancar hiciste con un monólogo tipo stand-up, y arrancaste con un estornudo fingido que fue de los mejores, y hoy se cumplen, y agradecemos a un oyente, arroba, benicio66, que lo quiere, que lo nombremos, y si querés replicar lo que fue en ese momento. Simplemente eso, seguimos escuchando...